Volvemos aquí a la mesa central de las mañanas informativas por UCI Noticias. Está en nuestra mesa principal el doctor David Zamora, experto en temas tributarios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Sí, es que la Cámara de Comercio de Lima informó que en el 2019 el cobro de los arbitros será un leve incremento de 1.08%. Cuéntenos, ¿a qué se debe este incremento? Mira, lo que pasa es que los arbitros se determinan en función del costo que tiene que asumir la municipalidad para poder proveer estos servicios, ¿correcto? Entonces, estos costos se redistribuyen en todos los ciudadanos de un distrito y en la medida que estos costos se incrementen, proporcionalmente estos costos también se van a terminar trasladando de manera incrementada a los ciudadanos. Lo importante es determinar de qué manera se redistribuyen los costos en el distrito. Por ejemplo, un criterio válido para determinar cuánto tiene que pagar, por ejemplo, por parques y jardines un vecino es quien esté más cerca al parque, ¿no? Porque esta persona se va a beneficiar de los efectos ecológicos de los parques, ¿no? Quien utiliza una vivienda para un uso comercial seguramente va a ensuciar un poco más que el que vive en una casa y por ende estos deberían pagar más árbitros de limpieza, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que efectivamente algunos distritos van a incrementar sus costos, como el caso de los olivos, que ha señalado que sus costos se han incrementado más o menos en un 30%. No obstante, no le van a trasladar este incremento a los vecinos, sino simplemente han estimado, han señalado que se va a incrementar sus árbitros en un 15%. Miraflores es otro de los distritos también que ha incrementado sus costos en función a la remuneración mínima vital, por ejemplo, y algunos acuerdos que tenía pactado con la empresa que se encarga de esta actividad. Entonces, es un poco la razón por la cual se incrementan los árbitros, es porque los costos que asume la municipalidad para poder proveerlos también se incrementan. ¿Y quién es el que determina esta distribución? La propia municipalidad, ¿no? El gobierno distrital se encarga de cuantificar cuál va a ser el costo, ¿no es cierto?, tanto de serenazgo, parques y jardines y limpieza pública, y los redistribuye en función de los criterios que hemos comentado, ¿no? Las empresas evidentemente van a pagar un poco más de árbitros que las personas que viven en su casa. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan más de seguridad, ¿no? Hay más afluencia de públicos, se insucia un poco más. Pero en el caso de los parques y jardines sí va a depender quién está más cerca a una zona de estos efectos ecológicos que benefician a los ciudadanos. Para la gente que está conectada a la Señal 12 Noticias, ¿cuáles son los municipios que cobraban mayores árbitros? Mira, son 43 distritos, ¿no es cierto?, lo que tenemos en Lima, y de los cuales 39 han anunciado que se van a incrementar los árbitros en función de los índices de precios al consumidor, que es más o menos 1.08%. Es lo que se va a incrementar de manera general. Sin embargo, los Olivos, Miraflores, San Borja y Ancón son los que más van a incrementar los árbitros por el tema de los costos de los servicios. Ok. Pero si comparamos, por ejemplo, Miraflores con Ancón, el servicio que se da en las municipalidades, ya sea pistas, en todo lo que tenga que ver, no es lo mismo. ¿Por qué se le sube, digamos, Ancón tanto...? En realidad, siempre va a depender de los costos que tiene que asumir la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que en el caso de Alcón se ha establecido una habitación urbana en una zona determinada donde hay más calles que limpiar, hay más gente que atender, más gente que cuidar, y definitivamente los costos se incrementan, ¿no? Técnicamente ese costo se redistribuye, pero, digamos, va a depender mucho de estos factores, ¿no? En el caso de Miraflores, como te comenté, el incremento se debe más que nada porque los costos laborales de la empresa que presta estos servicios se han incrementado por la remuneración mínima vital y algunos otros acuerdos que se han señalado entiendo que también tienen que cumplir y se trasladan estos costos a los vecinos. Ahora, vayámonos al distrito de Villa María del Triunfo, que tiene una pésima... tiene una emergencia sanitaria ya. Es correcto. ¿Cómo se maneja en este caso? En principio ya es un tema de gestión de la municipalidad, ¿no? De qué manera puede atender esta necesidad que hemos visto se ha incrementado y al parecer la empresa que se encarga de recolectar la basura no está de alguna manera cumpliendo eficientemente las obligaciones que tiene a su cargo. Eso va a depender mucho de cómo está la relación contractual entre la municipalidad y la empresa que presta estos servicios, ¿no? Lamentablemente estos problemas terminan perjudicando a los ciudadanos porque no se logra, digamos, atender esta necesidad. ¿Y cómo hacen las personas que no puedan pagar este incremento, que tengan menos recursos? En principio los árbitros se distribuyen en función del costo y la ubicación y el área de la vivienda, ¿no? El Tribunal Constitucional hace años ha señalado que es posible que las municipalidades en aquellas zonas donde hay gente de bajos recursos no cobre los árbitros y ese costo se lo redistribuye a los demás vecinos bajo un principio de solidaridad, ¿correcto? Estos principios de solidaridad tienen que estar bien explicados en la ordenanza municipal que establezca sin alterar, ¿no es cierto?, el costo efectivo del servicio, ¿no? Porque los arbitrios, en buena cuenta, son la retribución por los servicios y no se debería pagar más que eso, ¿no? Sin embargo, han habido casos que en municipalidades han calculado los arbitrios y este principio de solidaridad en función del valor del predio, ¿no? Que eso es propio de otro tipo de...